bueno empezamos aquí con la pelea que observaciones tiene de esta pelea bueno primero que todo quiero decir que estoy muy contento porque vino gams de méxico específicamente este torneo él sabía que había un torneo en bogotá él dijo hey le dijo a sus amigos de méxico voy a representar a méxico a ese torneo yo viajo yo viajo a representarlos de verdad no hay nada como representar la verdad no escribió por facebook y nos dijo hey yo quiero jugar contra ustedes pero aquí empezamos top 8 bien sólido está ese macho creo que es uno de los más difíciles para captar como si que es un personaje defensivo coloca barreras muy difíciles de pasar por los aéreos de capitán pero ahí se volvió loco mira estuyeis a que saber en aspecto todo todo de una lo que pasa es que hoy descubrimos que shohan también tiene un migate sí no tan alto pero lo tiene y cuál es el tipo cuál es el migate de porque tú tienes el del escudo y el de los textos se vuelve loco y empezó a equipar todo a ella no sé escudo el esquivo asaltando ya de una vez pero va a ser yo aquí están está tratando de entrar si es que con el relé sí que es difícil vamos a ver ya todavía sigue siendo la después que le explicamos que él no pega dos veces y listo ay 1 0 a favor de acá listo ya es 3 de 5 ¿no? sí 3 de 5 es 3 de 5 cuánto quedaron ustedes? no, no a favor bueno como dicen los pros la primera pelea es recolección de datos la segunda es donde realmente vemos quién fue el que le dio más al otro vamos a ver qué hace aquí ahorita a ver si recolectó todos los datos posibles o necesitará otro juego para terminar de recolectar todos los datos ah, 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 ah ya viste, con el migate, con el migate, con el migate, yo confío ay se le fue migate ya, ya ya que cuando uno está viendo el capítulo, ah, se acabó el capítulo, no se activó el migate todavía buenísimo ese combo aprende está haciendo charingang aquí claro que sí de una, charingang uy nada, Zelda vamos a ver lanzó todo lo que tiene que lanzar y volvió y sí Zona tiene miedo de agarrarse y Zelda tampoco pega y Zelda no pega ni desde el principio no alcanzó rolio si no hubiese rolio, si no hubiese hecho el... el hackdash ¿no hay dos? sí el... el... el Waylan ahí excelente otra vez venimos tenía saltos se ha logrado salir con la suya ajá, se fue y se fue con el rizón no jodan esto pero aquí no hubo un chacalaca, eso es lo malo ojalá saque otra vez a Dr. Mario para ver si venimos otra vez con esos comentarios esos comentarios eran así el Choco en D aquí hubo una pelea que no se grabó la mejor pelea de la historia la mejor pelea de la historia o sea, el torneo se vivía con eso sí o sea, esa es como... pero no pasó fallas técnicas y... no 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 pero cuando empiezo de pez y sin fíjate también... ahí va con el mega T esta pelea está mucho más pareja no algo que le falta mucho en el OP pegar ese OP a lo que da sí si que en plataforma tiene habilidad o sea pues contra el OP ahí está ahí está otra vez él le dijo aquí no aquí no nos vamos aquí no nos vamos hasta cuando no 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 mira uno tenía que seguir ¡Falcon Kick! aquí está Gams manteniendo centro Johan está más tiempo en las esquinas no ha logrado es que le gusta jugar al límite acuérdate el migate es algo que... ese es algo característico del migate jugar al límite y ya qué ha проис es que yo creo que le había lanzado otro OP no y le lanzó el OP y lo votó. Bueno, eso va para EMG. Esa también va. Esa también va. Esa también va, o sea, esa también va. Acabamos de ver las dos mejores jugadas de las que van atrás. Memoria de Honorable Mention. Es así de una. Bueno, vamos aquí reivindicándose con otro combo. Ay! ¿Agua? No. Vamos a decir Chohan la remonta. Tiene posibilidad. Aguja? No. Uy! Pippin. Pippin D. Uy! Muente. Muente porque si no, eso estuviera rebotando ahí todavía. Perfecto. Uy, se le hizo lanzar la aguja. Nadie se quiere agarrar del borde. Bueno, esto se puede solucionar con un combo. O dos rodillas. Tiró las dos rodillas, sí, pero no. No hay momento. El Royale. De ahí se ha pegado a ese au pair, el down el y llórala. O sea, sí que estuviera... 2-0, colaborador de Gump. México representando aquí todo bien. Y ahora sí. Uno. Dos. No, pero es que no lo deja pararse. Si, en estos momentos, el momentum lo tiene Gams. Y Plot Charingan ahí. Estoy aquí un momento en silencio, absorbiendo técnicas. Charingan. Uy. Uno, dos. ¿Será? ¿Llega? No llega. No, casi que lo iba a buscar, rematado. Le iba a lanzar la bendición y todo. No, le pegó la última aguja. No, pero están tensos. Un, dos. Un, dos. ¡Ay! Estas agujas no dejan llegar al pobre de Capi. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¿Quieres hacer la Piplop? Ah, no. Estaba buscando el momento, pero sí. ¡Weezy! No te desmayes, Johan, por favor. No te desmayes, Johan, por favor. ¡No! Me siento que Gams tiene buen conocimiento de este matchup. Se puede ver. Sin saber. Continuando con todos los combos perfectamente. Claro, si te agarra, te mata. Si, definitivamente, Johan. Necesito que reencarse el momentum. No. La quiso hacer, la quiso hacer bonita. Esto fue todo, mira, hasta se ríe el muchacho. Jajaja Agargo el combo No puede nada Y se ha vuelto bien Si Pero no supo como capitaleza Casi Espera Oh, si Es una buena txu Si hacen algo, tiene como cuadrata Ya hay hambre Uy, ve ¡Brodilla! ¡Uy, qué rico, qué rico! ¡Vamos! Se está calmando ¡Uy! ¡Plox presente! ¡Ajá! ¡No! Pero que hambre esta de disrespe... ¡Uy, qué rico! ¡Se la devolvió! ¡Ajá!